El gobierno ha contenido a la mitad los gastos no esenciales en 2016, ahorrando 108 mil millones de colones. Además, aumentó la recaudación en 645 mil millones entre 2014 y 2016, a la vez que redujo el déficit fiscal de 5,7 en 2015 a 5,2 en 2016. El gasto de los años 2014, 2015 y 2016 aumentó, pero esos incrementos fueron menores al crecimiento del gasto de la administración anterior. Mucho de ese gasto se hizo para hacerle frente a los intereses de la deuda que nos heredaron los gobiernos pasados y cuyos pagos eran ineludibles. La magnitud de esta deuda es tan grande que una tercera parte del presupuesto nacional se destina a pagarla. Insistimos, no podemos seguir jugando con fuego. Para darle un respiro a las finanzas públicas, nuestro país requiere la aprobación de estas reformas fiscales. Esta insistencia no es de ahora. Desde 2015, Hacienda ha señalado la crisis fiscal que se avecina y que los costarricenses estamos empezando a sentir, pues las tasas de interés ya aumentaron y poco a poco serán más evidentes los efectos de la crisis en nuestros bolsillos.